El clérigo radical Abu Hamza se declara no culpable de los 11 cargos de terrorismo de los que se le acusa en un tribunal federal de Nueva York. Está acusado del secuestro de 16 turistas en Yemen en 1998 de apoyar la yihad violenta y conspirar para crear un campo de entrenamiento yihadista en Estados Unidos.